Estamos retirándonos ya de Lisboa, esta es la parada del aeropuerto, no quiero irme sin antes filmar todos estos grafitis, estas caras, figuras en todo el metro del aeropuerto, en todo el metro del aeropuerto de Lisboa hay estas imágenes, pero así en caricaturas, y hay distintas personas, incluso hay algunas bastante famosas, como por ejemplo aquí está Woody Allen, y otros más, aquí tenemos bastantes caricaturas animadas, abajo en los tres pisos que hay que bajar para entrar al metro, lo mismo, aquí también tengo otra caricatura, ah no, esta es mi mamá, Vámonos mamá, esta escalera eléctrica, ya está, cuánto hemos salido desde el tren hasta aquí, está muy profundo el metro aquí, aeropuerto, nos vamos despidiendo de Lisboa, Portugal, todavía sigue oscuro, mira ratita, mira mamá, y se supone que el mar donde debería estar, aquí ya me pierdo, está oscuro, todavía está amaneciendo, vamos a seguir, vamos, vamos, aeropuerto de Lisboa, por aquí, los autobuses de doble cuerpo, como los icaros, me ha llegado bastante temprano mamá. Gracias por ver el video. Nos dijo el hombre este que teníamos que atravesar esta parte para ir a la Terminal 2, ¿no? Check-in del 1 al 13, pero arriba dice Terminal 2, el service restaurante. Terminal 2, por aquí. Terminal 2. Terminal 2. Tengo que prender la Autocad. Aquí, mi turista. Este es... Vamos a prender el Autocad. Por eso el hombre dijo, atraviesen esta puerta y cojan el autobús que lleva a la Terminal 2. Estamos por el aeropuerto de Lisboa. El metro está exactamente debajo de nosotros. Sueltame un rito. Este es el centro. Este es el centro. Este es el centro. Hola a tu aĸrgh. Bueno y Terminal 2. ¡Bueno! ¿Vuelen? Sí. Gracias. Está bien. Tengo que hablar en portugués aquí. Tengo que practicar el portugués bonito. ¿Vuelen? ¿Vuelen? No. 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 Gracias por ver el video. Este es el aerobús. Los aerobuses siempre tienen una parte de asiento, la otra para maletas, maletas, maletas. Vamos a poner una pausa.